Hola mi gente, les hablo Juan Manuel y les envío un saludo cariñoso para Déjame que te cuente, así que ya lo saben, ahí luego mi gente, ¡si me digas no vale! Bueno los invito a Déjame que te cuente, Déjame que te cuente. Quiero mandar un saludo a Déjame que te cuente, el programa que me está entrevistando en este momento, gracias de todo corazón, se lo hice un peruano de corazón. Un saludo para el colectivo de trabajo de Déjame que te cuente. Les saludo a Gary Lobatón, el cantante de Bárbaro Fínez y Sumaymbe, y quiero enviar un saludo muy especial para el programa, Déjame que te cuente, que se encuentra aquí en Londres, para todos, así nada más. A toda la gente, Déjame que te cuente, Déjame que te cuente que el arma es la sonrisa, reír es dar amor. Bueno, un saludo muy especial, espero que la pasen bien, un abrazo. Un saludo a todos, un saludo a todos. Estoy aquí en Déjame lo que te cuente, te lo dice otra vez, quien quien más, el orbi, cuchi, 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 que no está en sintonía, te va a doler. Bendiciones, sentimientos, el torito con sentimientos. Bueno, a mí me encanta que me cuenten cosas, así que usted, deje de que le cuenten y sigan ahí, que bien. Hola mi gente, soy Randy Marcon, yo Alexander y justo somos gente de eso, le voy a mandar un saludo a Déjame que te cuente. Hola que tal, soy Romeo y está sin Déjame que te cuente, está en Golden Touch right there.